El presidente de la república realizó el enlace ciudadano 517 desde el parque central de la parroquia de Cotauchoa en el cantón Rumiñangui, donde destacó la gratuidad y los beneficios que se han logrado en la educación y también en la salud. Resultados de proyectos multipropósitos. Muchas veces lo más importante es lo que no pasó. Ya ustedes no ven Puerto Inca bajo el agua, no ven inundaciones como se veían hace 4, 5 años. Y no es por suerte, no es por azares, por planificación, por trabajo, por decisión política. Y esto nos ahorra centenas de millones de dólares. Construcción de hospitales del IES. Llevamos 5 nuevos hospitales inaugurados, Quevedo, Machala, San Francisco, Santo Domingo y Bahoyo. 3 hospitales del día, Efraín Jurado de Guayaquil, San Golquín, Nueva Loja. 5 centros médicos especialidades, 12 centros médicos del seguro social campesino. Es impresionante lo que se ha hecho y sobre todo en los últimos meses. Y felicitaciones a Richard Espinosa, porque es en su presidencia del Consejo Superior que se ha hecho la mayor cantidad de obras. Educación gratis. Estamos haciendo 47 escuelas del milenio como las que van a haber. Vamos a dejar al país 150 escuelas de estas definitivas y unas centenas de escuelas prefabricadas y decenas de colegios repotenciados. Estamos, compañeros, haciendo una escuela por día. Esa es la patria nueva. Esa es la revolución educativa. Esa es la revolución educativa.